La segunda estuvo bastante reñido, hubo un momento donde Isurus pudo haber ganado, incluso el gráfico de oro lo aportaba y decía que sí, que lo podría haber ganado, pero si a pesar de eso pierde Isurus, ahora sí que hay que ver el tema del temple, la capacidad de no derrumbarse por parte de la escuadra de Isurus Gaming. Sí, se veían bastante cabizbajos, como mencionaba Elmo, también los jugadores de Isurus Gaming, un poco más concentrados también, sabiendo de que ahora se tienen que jugar el todo o nada. Si hay una selección que está escondida por parte de Isurus Gaming por ahí, que es el G-Speak, con el que podrían descolocar a KLG, este es el momento de sacar. Ahí cuando estaba Kyneless apoyado la mano en la cara, ese es el rostro donde uno pone el meme de ¿por qué no me dejan usar Ginson Gym? Ese es el rostro de Kyneless en este momento, porque ya lo sabemos, en las últimas dos partidas lo sacó, oiga no, obviamente son márgenes diferentes. Nuevamente aparecía, se mostraba ahí ese camp plan, todavía no se ha asegurado, pero sí aseguran a una Caitlyn. Caitlyn entonces va a ser la selección y ahora sí varían un poco del Ging, lo que mencionaba el Gonto en el sector de análisis, el tema de adaptarse un poco, para qué forzar tanto el Ging de primera selección. Ahora vemos a una Jinx para poder pelear directamente en contra de la Caitlyn. Algo que recordemos, le ha funcionado a Isurus Gaming, uno de los mejores de uno que ganó Isurus Gaming en contra de KLG, fue con Kyneless utilizando a Jinx en contra de la Caitlyn Death Peaks. Acompañado ahora de una Karma inmediatamente como segunda selección de Isurus. Sí, Qumor está ahí, se nota un poco cabizbajo, también en base, no solo se nota un poco cabizbajo, sino también bajo su rendimiento en la jungla. No ha estado a la altura, Tiergun la ha pasado por encima en todas las situaciones y eso, bueno, recae un poco sobre sus hombros, no hay que frenarlo de alguna manera. Igual el juego es un juego en equipo, así que entre todos tienen que ayudarlo para que de esta manera no caiga. Si fuese solo por encontrar el labón débil de la cadena, entonces ya se hubiese ganado el top, lo hubiera ganado Nifu a Nate por clara superioridad mecánica, pero ahí a donde está Tiergun siempre lo defiende, lo protege y de esa manera le permite que se arme Nate. No sé, en mi mente es como un disrespect lo que está haciendo KLG en el sentido de, ¿sabes qué? No me interesa que me saquen los counter, yo voy con Gunplank y voy con el trondel que te he ganado todas las partidas con estas dos selecciones. Y ahí es entonces, nuevamente el Gunplank para Nate y el trondel para Tierwolf en la jungla. Respuesta de Isurus Gaming, tercera selección, Camille para Nifu. Sí, ahí está Camille, muy posiblemente para Nifu para enfrentarse a ese Gunplank, vamos a ver si ahora sí, si no funcionó con Fiora, tal vez con Camille sí pueda resultar. En la siguiente fase de bloqueos, vamos a ver qué es lo que quieren denegar. Ya tenemos la botlane y la toplane por parte de Isurus completamente definida, falta el Camille central y la jungla. Sí, la jungla debería ser ahora por parte de KLG, vamos a ver qué terminan bloqueando para dejarle... O tal vez no se centren en la jungla KLG, siento que Tierwolf lo siente muy confiado con la selección de Trondel y puede ser que ni siquiera se preocupe en ese sentido de lo que puede terminar sacando Kikiu Mora en contra y terminen preocupándose ya más incluso con los bloqueos de lo que van a terminar sacando en el carril central. Y mira, ahí está justamente, bloqueada Zoi. Zoi y también Azir, dos bloqueos intensos. ¿Queda Ryze disponible? No, tampoco, está denegado ahí, incluso por los mismos chicos de Isurus. ¿Qué más puede mostrar? Talía queda todavía. Imagino que ahora Isurus va a bloquear al Brown, que ha sido selección constante en las dos partidas anteriores. Ha jugado esta combinación de Caitlyn-Brown, los jugadores de KLG y Slow ha demostrado en muchas ocasiones ya lo que llevamos de la temporada, lo buen jugador que es con este Brown, pero no fue así al final, lo van a dejar libre, termina bloqueando Talía por parte de los jugadores de Isurus. También lo bloquean Talía entonces, ojo, a ver qué puede ser entonces lo que va a ir el carril central. Le quitan Kha'Zix a QQ Moore, que le puede jugar muy bien a un Trondul, de hecho lo hace pedazos básicamente, ya que el Subyugar casi no le aplica efecto, ya que tiene muy poca defensa. Y llegó y lo sacó. Llegó, mira, mira, Tirlul, mira la cara, Tirlul. Queda como, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué? A ver. A ver, entonces, Lucian Top en contra de Gunplan, un clásico. Camille Jungle, imagino, es que todavía puede ser Flex, porque puede ser que la Karma vaya al carril central, y la Camille vea el soporte, si quiere forzar a los jugadores de Isurus. Sí, claro, o también, bueno, es que en realidad todo puede ser Flex. Hasta que no veamos la última selección, no voy a decantar ni asegurar nada por parte de Kalege. Bueno, se repite la historia, hasta el momento tienen las exactas mismas cuatro selecciones, hasta el momento. Interesante. No, estoy pensando en que tal vez le va a faltar un poco de línea frontal, porque si van a tener dos tiradores, si van a tener dos tiradores en su composición Isurus Gaming, tienen una Karma como para la utilidad, protegerlos un poco con escudo, pero la Camille no es un campeón, o sea, imagino que en esta partida va a buscar más el empuje dividido. Necesitan un tanque, alguien en línea frontal, los jugadores de Isurus Gaming, para que le permita hacer el máximo daño tanto a la Jinx como al Lucian. Por parte de Kalege, entonces, el round de nuevo en manos de Slow, y Oriana es la selección de plugo. Puede ser Galio, ojo, mandan a Lucian a carrer su Galio. Ah, verdad, toda la razón. Hubiera sido una muy buena idea mandando una Camille con Galio ahí enseguida. Pero ya está, termina siendo entonces ese Lucian asegurado al carril superior en las manos de Nifu. Interesante esto. Nifu con Lucian para intentar dominar a Gunplan. Recuerden de que en la partida pasada una Fiora le puede jugar muy bien a Gunplan, incluso a ratos lo veía complicado a Nate, pero no está jugando solo, no es un uno contra uno. Pero no, siempre, digamos, está Tiergulf, está ese trándul de Tiergulf que puede hostigar demasiado al punto de impedir que una selección que se supone era favorable, sea justamente favorable al final. Termina siendo entonces la que se pedía la selección de Emper en el carril central a enfrentarse en contra de la Oriana de Flugo. Recordemos que para Flugo es una selección muy cómoda de Oriana. Lo vimos brillando muchísimo todo lo que fue el año pasado con esta selección. Así que vamos a ver si es que puede retomar un poco de eso que mostraba el año pasado para hacerlo brillar en contra de esta Casio P.A.D. ¿Cómo lo hizo el coach de los chicos de Calegé? ¿Salió por atrás y se vio al otro lado? Hay un portal ahí. Hay algo extraño, algo está pasando. En lo que ocurre ahora en la partida, chicos, recuerden, estamos en la última partida del día de hoy. La partida que puede definir al primer finalista de la Copa de Apertura. El finalista que en este momento parece ser Calegé. 2-0 el marcador para la gente que se viene recién uniendo a la transmisión. 2-0 Calegé está en estos momentos en la posición de Match Point. Si gana esta partida, se lleva la final directamente. Y ha pasado por situaciones bastante interesantes. La primera fue un stomp en Contra IZSUR Gaming. Suros no pudo hacer absolutamente nada. Una partida muy rápida que terminó a los 25 minutos de juego. Y la segunda partida que fue mucho más reñida hasta que en una batalla de equipos termina sacando el parón KLG y destruye todo. Que también fue muy corta. Fue hasta los 26 minutos más o menos de partida. Ahí está. Entramos a la grieta del invocador en esta tercera partida del día de hoy. La que puede ser la última. La que puede entregar el paso a la final. La que a su vez, si se gana dicha final, te da el paso a la MSI. Esto, Rafa, representa e implica mucho más de lo que creemos. Sí, justamente. Y el tema principal de las otras dos partidas ha sido un poco el tema de la diferencia de jungla. Sobre todo en estos minutos, en los primeros minutos, la primera bonificación ha estado constantemente invadiendo KLG. Molestada de Kukumor. En la primera partida lo mataron. En la segunda lo dejaron bastante atrás. Y eso está haciendo que IZSUR Gaming se quede muy atrás en el juego temprano. Y ha podido responder fuertemente KLG. Vamos a ver si es que en esta partida se repite eso. De momento, no se ven intenciones de una invasión tardía tampoco por parte de KLG. Va a partir cada equipo en su jungla. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Lucian Top, Camil Jungla. Y el resto, bueno, como se era de esperar, casi operan en el carril central. Jinx y Karma en la parte inferior. Por parte de KLG, clásico. Nada fuera de lo normal. De hecho, cuatro de las cinco selecciones han visto las últimas dos partidas de este BO5. Y como si fuera poco, si bien Oriana no se vio en esas últimas dos partidas, sí hemos visto muchas veces a Plugo con Oriana. Así que, bueno, veamos qué tal les va el día de hoy en esta, que puede ser, vuelvo a repetir, la última partida. De hecho, pensando ya de cara a lo que va a ser directamente la final, en este caso, si es que termina ganando KLG, la verdad es que no ha mostrado mucho, como tú lo mencionas. Se han repetido en todas las selecciones, o prácticamente en todas las partidas, casi las mismas selecciones. La diferencia ahora aquí es del carril central con Plugo, que es la Oriana, que todo el mundo conoce, ¿no? El tema de la Oriana de Plugo. Así que no está mostrando nada nuevo, tal vez están preparando, o todavía tienen cartas bajo la manga para poder jugar en la final. Hostigando al carril inferior, ambos lados, ¿no? Metiendo mucha presión, sobre todo KLG, presionando la línea. Si KLG presiona la línea es porque se van a venir emboscadas, o por lo menos incursiones en la jungla rival. Ojo con eso, y justamente ese punto es lo que más está destacando justamente Aetherwolf. Ojo aquí. Uy, no lo vio, pensé que iba a poner el sentinela. Quieren erradicar a Nate a cómo dé lugar. Ahí está, se acaba de encontrar la jungla con Nate. Se tiene que devolver al instante hacia la torreta. No lo puede asistir en este momento Nifu. Era una buena idea, era una muy buena idea, pero Nate se percata. No sé si alguien le dijo, simplemente el sexto sentido le decía que se venía con demasiada presión Nifu, así que le podía costar la vida. ¿Era de seguro, Rafa, un asesinato para Isurus? Si es que no se percataba, justo como lo hizo Nate en esa ocasión. No tenía al sentinela, lo tenía en enfriamiento, así que por eso se ha esforzado a hacer este face check en el arbusto, que le termina costando bastante vida y al final le termina costando la teletransportación, básicamente. Gana ese intercambio Isurus Gaming, pero está invirtiendo mucho tiempo temprano Kiki Humor para meter esta presión en el carril superior, y al final ya se ve una diferencia de últimos golpes y de nivel entre las juntas. Apuesta a ganar la línea nuevamente Nate con ese electrocutar en su runa reforjada para obviamente hacer el mayor daño posible en contra de Nifu, un daño explosivo que no pueda ser recuperado. Veamos qué tal le va en este momento. Recuerden que me llamó la atención ese Lucian, pero más allá de... Bueno, porque es una selección un poco, digamos, particular, no es tan común, sí se ha visto, pero no es tan común. Pero principalmente fue, voy más allá de eso, es porque Nifu no ha sacado justamente a Lucian en el competitivo desde Pando. Creo que nunca lo he visto... Creo que lo sacó nada, pero estoy seguro. Son contadas las veces que lo ha sacado, entonces no sé qué tal será su nivel. Ojo con esto, nuevamente, nuevamente nivel bajo Kiki Humor, lo sale persiguiendo con bonificación roja. Ahí está la primera sangre, Soleatres en su totalidad, y ahí está Kiki Humor corriendo por su vida como corresponde, o como ha sido en todas las partidas. Y llega el padre, acaba de llegar papá, y lo manda a casa una vez más. Primer asesinato, primera sangre a los cuatro minutos para los jugadores de KLG, 0,5K de oro de ventaja. Empieza a sufrir nuevamente Kiki Humor esta inmensión por parte de Tierwolf con esta selección del Trundle. Y como lo mencionaba en la fase de selección y bloqueos, se siente muy cómodo, tanto así como para ni siquiera tener que forzar algún bloqueo en contra de Kiki Humor. Él está tranquilo con lo que le saca. Él va a sacar Trundle y le va a intentar ganar a Kiki Humor. Y de momento lo está logrando bastante bien, Tierwolf. Todas las partidas, sin excepción alguna, han sido cinco contra cuatro por parte de KLG en contra de Izurus, ya que la jungla, Kiki Humor, no ha podido aportar lo suficiente. Tal vez en la segunda ahí estuvo un poco más fino, pero no lo suficiente como para ser desequilibrante. Digamos, de hecho, es más, Slow, eso fue algo muy inteligente de KLG. Se mercató al instante de que Kiki Humor, en todas las partidas que ha sacado Skarner, fue algo que incluso yo he destacado en las transmisiones, es que no tiende a ser preciso con su definitiva, como que tiende a tomar el primero que encuentra, incluso a los soportes o a los tanques, cuando no son siempre las mejores selecciones. Parece que KLG los había o simplemente se mercató durante el proceso de la partida, y por eso es que le entregaba rápidamente un fajín de Mercurio Slow a su itemización, porque eso iba a pasar. Y de hecho, lo sacó y pasó. Quedó Slow de frente, le utiliza la definitiva en contra, y eso se terminó transformando en un exterminio y partida. O sea, a ese nivel de lectura de juego de KLG en contra de un Kiki Humor que ha cometido sus errores constantemente durante toda la Copa. Está por el doble de últimos golpes abajo de Tierwolf. De hecho, ahora son dos niveles de ventaja de Tierwolf en contra de Kiki Humor, cuando no se vio la agresividad que se vio en las dos partidas anteriores por parte de Tierwolf, al menos en el minuto uno, en esa invasión del primer buff que hizo Tierwolf en las dos partidas. Ahora no se vio eso, y aún así hay mucha ventaja a favor de Tierwolf en contra de Kiki Humor, principalmente por esta presión que metió Kiki Humor, que invirtió un poco de tiempo para gastarle la teletransportación a Nate. Al final es un recurso... No tiene maná, no tiene maná Blugo, ojo con eso, no tiene maná. Uy, se acaba de quedar sin maná M también, salta con todo Kiki Humor, ganando el intercambio general. Sin embargo, está a nivel 3, Rafa, a nivel 3, en contra de nivel 6 de Blugo. Eso obviamente le hacía imposible poder llevarse ese asesinato. Está demasiado atrás, no ha sacado ningún último golpe desde el asesinato de Tierwolf. Sin maná M, está complicadísimo, con destello saliendo de la torreta, sabe, eso sí, que a pesar de que está a nivel 6 Tierwolf, es muy... no, nivel 5 creo, no, sí, nivel 5, es muy arriesgado resistir más de 3 golpes de la torreta. Muy cuidado, se expone demasiado, va llegando Nate, eso sí, ahora sí podría ganar en contra de Kiki Humor una vez más, y muere aquí Kiki Humor, se acabó para Isorus. Efectivamente, una vez más, entre Tierwolf y Nate, logran sacar de la partida Kiki Humor, completamente fuera del juego, y mira, lo siguen acosando M, hasta el infinito. Sí, casi casi se tendrían también llevando el asesinato de M, pero quien está sufriendo muchísimo es Kiki Humor, 0-2-0, nivel 2, no, perdón, nivel 3 todavía, dos niveles de ventaja le mantienen a Tierwolf, y probablemente sean, en pocos segundos más, tres niveles de ventaja. Es una cantidad gigantesca, o sea, Kiki Humor de nuevo le va a pasar lo que es la primera partida, va a tener que invertir mucho tiempo en su jungla, tranquilo, recuperando el nivel, recuperando la experiencia, y le va a dar todo el espacio del mundo a Tierwolf, para que haga lo que quiere en el mapa. Es que simplemente no debería haber aparecido en el carril central M, o sea, perdón, en Kiki Humor, e intentando asegurar el asesinato de plugo, porque, a ver, si lo lograba, sí, volvía al juego incluso, volvía con el asesinato, recuperaba nivel incluso, era todo bien, una inversión que valdría la pena si sale bien, pero el tema es que si no salía bien, quedaba demasiado expuesto, una vez más perdía mucho tiempo, nivel, experiencia, oro, itemización, etc. Entonces, creo que el riesgo, ya que venías como en desfalco, el riesgo era demasiado alto. Y esto me recuerda mucho a las partidas solo Q, en donde vas siempre por la kill, y no te importa si hiciste bien la rotación, si vas en el momento de la partida con tu nivel, si, por ejemplo, tienes los tres objetos, o dos mínimo como tirador antes de ponerte a pelear, son como cosas que tienes que tener muy presente, porque ya lo viviste ni siquiera una, sino dos veces, y en esta tercera es casi imperdonable. Ojo que Blue no tiene destello. Ahora está a nivel 5, ya tiene potencia a su Q, pero cuidado, ahí está. Efectivamente, no solo el destello, sino también su definitiva, que intenta frenar en seco a Tierwulf, que aguanta bastante todavía, eso sí, aún no hay daño por parte de M, eso sí, hay solo mana para poder spamear habilidades, sus colmillos gemelos, y dejar un poco descolocado a la jungla de Kaleji. Me olvidó un poco lo que estaba mencionando antes sobre el tema de Kikumor, que se quedó muy atrás por la agresión en el carril superior, que le quitó tiempo, más que nada. El tema es que hay que ver cómo se ve reflejada la inversión, si es que Nifu saca mucha ventaja en contra Enei. Atento que va llegando Tierwulf también por la parte superior, son tres contra tres, va llegando el cuarto, flujo por el flanco, podría caer rápidamente, y está, no puede hacer absolutamente nada, Kikumor está fuera de la partida, nivel 5 nada más, cuidado, le lanza un cohetazo en toda la cara, pero literalmente explotó, el pobre de Slow, no se lo vio venir, y bueno, ahí está condenado, a ver si bien puede proponer algo, está nivel 8, hay un centenela, así que saben que está ahí, Fix de inmediato se divide hacia el muro, se pega el muro, y Plugoh se pone de frente por cualquier cosa. Termina retrocediendo entonces, termina a 1 a 1, el intercambio de momento, porque KLG mantiene la agresión en el carril inferior, está Slow, no, está Fix y Tierwulf, esperando a que alguien se muestre, para ver si es que se lo podían llevar. Sí, sigue metiendo presión, recuerden que el mordisco de Trundle, puede impactar a las torretas, así que es mucho castigo, mientras tanto, en otro extremo, algo que habíamos dejado, habíamos empezado a obviar un poco, es a Nifu, con Lucian, ¿valió la pena la selección? Eso es el tema de la inversión también, que terminó siendo Kikumor en el carril superior, forzándole el destello, tiene que verse reflejado de ese carril superior. Uy, cuidado, a ver, ahora sí, uy, saltó con todo, perfecta la iniciación por parte de Kikumor, ahora sí, eso me gustó, una desorientación perfecta en contra de Fix, que de por sí estaba muy herido, y eso lo expone a caer en las garras de los chicos de Izurus, se repone un poco Izurus, logra despertar de manera parcial, y ojo, que mientras todo eso pasaba en el carril superior, Nifu se lleva la torreta, y le está sacando 30 súbitos de diferencia, parece ser que ahora sí, valió la pena esa selección particular en Nifu, para enfrentarse a Nifu. Tres bajos al marcador, ya a los 10 minutos de partida, hay ventaja para Izurus Gaming de aproximadamente un K, gracias a la torreta que le termina destruyendo en el carril superior, Nifu en contra de Nate. Vamos a ver cómo lo sigue aprovechando Izurus Gaming, si es que puede darle un poco más de respiro, sobre todo a Kikumor, que ya al menos se recupera el nivel, está igualado ahora con Tierbull. Ahí está, volviendo a base, hay algo que llega a ser hasta bonito de ver, y es cuando ambos, cuando hay jugadores en particular que tienen un gran nivel, o destacan en general por su buen nivel de juego, mecánicamente hablando, y son tan parejos o tan parecidos en términos generales, que en su línea no pasa nada. Llegan a un punto de equidad tal, que no vas a ver, o es muy difícil ver, que uno se solea al otro, o que hagan algo mal. Y en este caso me estoy refiriendo a Plugo y Amp. En las tres partidas, al menos hasta este momento, uno termina esta, pero por lo que vamos, están muy parejos en últimos golpes, de vez en cuando hacen un intercambio, pero no termina matándose ninguno. O sea, la partida en sí, si se pierde o se gana, no se debió a que en la fase de líneas, ellos hicieron algo en particular, pero no porque no lo hicieran, sino que simplemente porque se contrarrestan las fuerzas. Persionan el carril inferior por parte de KLG, responde a la primera torreta que destruía KLG en la parte superior del mapa, y se iguala el marcador. Kiki Moore buscando ahora sacar la bonificación del heraldo. En esta partida, como lo veníamos mencionando, ya se siente mucho más a Nate, que no está tan tranquilo en la línea en contra del Lucian, se le complica bastante, está ya directamente defendiéndose la segunda torreta, la agresión del Lucian, termina siendo suficiente para mantener pegado a la torreta a Nate, y es algo que lo aprovecha bastante bien Insurus Gaming para rotar por el mapa y sacar ventaja. Bueno, ahí están las estadísticas que lamentablemente no acompañan a Kiki Moore con este campeón. ¡Uy, cuidado! Le encontró de frente, menos mal, el gancho le dio el rango, pero preciso para salir. Y bueno, de otra manera, Kiki Moore también puede salir con su persecución implacable. Y de hecho estaba solo, por cierto, ahí llegaba solo Slow. Igual estaba un poco más atrás Nate, iba a terminar llegando a la larga si se ponían a pelear, pero al menos de golpe estaba solo. Pero termina ganando también el carril inferior, el intercambio, los tiradores... ¡Ah, no, no! Lo empatan, lo empatan, porque la torreta primero cayó a favor de KLG, se defiende un poco Insurus entonces con esa torreta. Por cierto, las estadísticas que salían recién por parte de Kiki Moore fueron de una partida que ha jugado. Sí, y que esa partida la perdieron. ¡Ojo con esto! En el carril superior, Nifu se le complica demasiado, una fisura glacial en toda la cara, lo levantan y listo, condenado a morir. Queda muy herido Slow, pero aún así no basta para llevárselo. Así que gana ahí el intercambio finalmente KLG. Que gasta varios recursos, pero nada que no valga la pena. Vemos también las estadísticas de Kinders en pantalla con esta Jinx. Mucho daño, 900 de daño por minuto. Es muchísimo, con un buen cadeal utilizado un par de veces. A pesar incluso de que en los primeros minutos no logra contestar muy bien el intercambio de últimos golpes, siempre se termina recuperando y termina siendo el pilar de la composición para Isurus Gaming para sacar la victoria. Muy bien ahí Tiergulf con esos pilares que han sido claves. Desde el pilar que impidió que escapara Nifu con Sion y ahora con esta Camilojo. Con esto se va a lanzar con todo. Ultimatum Hashtag en contra de Slow. Termina llevándoselo rápidamente. Queda inmovilizado. Tiergulf clavado al piso. Kindless no perdona. Y empiezas a escenar fuerte junto con Em. Cuidado. Uy, ya se bajó la mira. Estaba cerca de Newby. Estaba de Kukumor de todas maneras. No logra conectar. Siguen en persecución. Ojo, eso sí. Se lanza de más Kukumor. Menos mal que no estaba cerca de Nate porque Plugo ya iba a entrar por el flanco y podría haberlo castigado. Agresivo responde Isurus Gaming. KLG quería proponer llevarse a alguien en el carril superior y terminan siendo ellos la presa de la rotación de los jugadores de KLG. Ahora rotaba antes Em que Plugo y se notó la diferencia. Llegando la Cassiopeia. Ya terminan llevándose los dos asesinatos que dejan ahora a Isurus Gaming en ventaja nuevamente en la diferencia de oro. Acaban de ver a Tierwolf, a Slow y creo que a Plugo con esa planta reveladora. Así que saben más o menos quién se viene y dónde vienen. Mira, mira, mira. Slow se adelanta justo para que no se puedan llevar la bonificación azul. Lamentablemente estaba un poco más atrás. Tierwolf no alcanza a llegar para lanzar el castigo y se lo termina quedando Isurus. Esta sería la primera bonificación azul que le roban en la jungla de Tierwolf. ¿En esta serie? Claro, me refiero de esta serie. En la vida. En la vida, para siempre. No, solo en esta serie. Y se recuperó bastante bien al final del QQ More. Ya va nivel 8, al igual que Tierwolf. Va 1-3 en su marcador de oro. Hay dos torretas para Isurus Gaming, así que también ha tenido en parte la participación de la destrucción. Así que tiene ahí un poco más de oro para poder armarse bien y poder responder ante la presión de Tierwolf. Todavía está un poco atrás, eso sí, en objetos, porque creo que no da vuelta a base desde la última batalla en el carril superior. Van con todo por la torreta del carril superior. Es inquebrantable, es un dolor de cabezas. Uy, mira, ahí está, fisura lacial. Ese pilar que no lo deja moverse, pero tranquilos, chicos, está el mascafuegos que impide la avanzada fácil, al menos por parte de KLG. Sigue la presión, plugo llega. También QQ More. Van subiendo todos al carril superior. Nate se queda un poco atrás, eso sí. Ojo con eso. Va llegando rápidamente Nifu. Llega M también. Con todo se van a lanzar. Hoy disparando para dónde, dice Nifu. Termina conectando casi todo el daño. Ralentiza QQ More. Nate por el flanco. Cuidado con los toneles explosivos. Podría ser la clave de la victoria para KLG. No, solo ralentiza. Y deciden poner paño frío. Se cancela todo. De nuevo una jugada. Uy, a ver. Se llevó a Fix. Ahí está, se llevó a Fix. Perfecto el tiro por parte de Kindles. Ese cohete requete mortal que buscaba dar su objetivo. Y Fix cae en las garras de Kindles. De nuevo una jugada agresiva por parte de KLG intentando colapsar en el carril superior y que responde bien Isurus Gaming llevándose un asesinato. En este caso con el tema de Fix. Pero de todas maneras ganando la posición, ganando la presión y ahora utilizando el heraldo en el carril central. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Ya ha votado tres torres. Primero que KLG y Isurus que fue justo la partida pasada y aún así perdieron. Así que no hay que cantar victoria en ningún caso. De hecho, es más, en términos generales están muy parejos. En oro está prácticamente igualado. Vemos la repetición de la jugada. Llegaba Nifu, llegaba En también antes y termina buscando salir como pueda el equipo de KLG utilizando bastantes recursos también para poder escapar el destello de Fix. Por ejemplo, que lo dejaba bastante complicado en su momento. Al final llegó Nate y él le puso los baños fríos a Isurus Gaming para que no siguieran avanzando con la ralentización. Pero le dio tiempo para que Kindles utilicara su definitiva. Plugo se corrió, yo lo vi. Plugo se corrió de la definitiva y le termina llegando a Fix de frente. La verdad, con una precisión, no sé, obnubilante prácticamente. Una precisión, no tenía visión ahí. Simplemente supuso que podría estar volviendo a base en la torreta y justo es al que le tenía que dar, que era el que tenía la vida suficiente para poder matarlo de una definitiva. Uy, Plugo que fallaba. Su onda de choque en contra de M. Es un recurso importante que acaba de desperdiciar. Dragón de los océanos. Pues empieza la rotación de inmediato por parte de KLG de Fix de Slow que estaba en el carril superior y estaban incluso con Tierwolf y rotan hacia el carril inferior para poder sacar esta bonificación de dragón de los océanos. Sería el segundo dragón de KLG en esta partida. No es un dragón crítico, pero de todas maneras viene bajando Kinele junto con Yubi, aunque no alcanzan a pertenecer a esta batalla. No alcanzan a llegar, así que no habrá oportunidad de pelear dicho dragón. Ahí está el segundo de la partida para KLG, el dragón de elemento agua, el dragón de los océanos de las mareas. Le queda solamente una torreta para empujar de las externas a los jugadores de KLG, perdón, como lo es la torreta del carril central. Así que ahora justamente ese es el objetivo, forzar la presión aquí, descolocar a alguien, tener el daño en área. De hecho una definitiva de Gunplank, por ejemplo, terminaría forzando a Kizurus Gaming que tenga que alejarse de la torreta y le daría el tiempo suficiente a Fix para poder hacer daño junto con el resto de su equipo obviamente para poder llevarse la torreta. Se mantiene entonces una partida que a rato se decanta a Parizurus, responde Kalejé y lo iguala y están ahí pegaditos, palmo a palmo, metro a metro, no hay margen para el error en esta partida, mucho menos Parizurus que se llega a perder acá. Kalejé por supuesto obviamente entra de lleno a la final de la Copa de Apertura. 2-0 va el marcador en esta serie, el mejor de 5 a favor de KLG y nuevamente tenemos una partida muy muy reñida al igual que la anterior pero que en un abrir y cerrar de ojos se puede terminar. Hay que ver ahora el tema del empuje dividido, el tema de si Nifu puede ganarle a ese Gunplan sin problemas, cosa que no puede tener participación Nate, que con Gunplan ha sido un dolor de cabeza la verdad Parizurus. De hecho ya lo vimos un poco aprovechándose eso KLG, lo tiene súper claro el tema del empuje de Nifu en contra de Nate y de hecho hace poco lo vimos colapsando en el carril superior hasta se llevaron el asesinato de Nifu en esa presión. Cuidado aquí, una lucha entre el soporte y la jungla por parte de Kyukumori Slow, nada crítico, por ahora la lucha es infinita por esos sentinelas, por el posicionamiento, la visión en la jungla. Está Tiergut que justamente llega al carril inferior para acompañar a Nate para amenazar a Nifu para que no pueda seguir empujando y sobre todo para limpiarle la visión. Sí, ese es el tema, tiene que tenerlo completamente controlado, de lo contrario se le puede escapar y eso es lo que no quiere KLG, lo ha hecho bastante bien de cubrir a su top laner, cuidado con eso, Slow, que queda muy expuesto gastando casi todos los recursos, destello y restauración por parte de la botlane, destello en Slow y restauración en Fix, así que ojo con eso para el siguiente parlayan equipos. Tiergut se está quedando un poco solo en persecución en contra de Kyukumori, se preocupa de su objetivo primordial que es la jungla rival y eso lo puede dejar el respuesto, muy bien ahí por parte de esa fisura glacial, lo levanta perfecto, Kyndler se posiciona mal y termina llegándole todo el castigo de Nate junto con la escuadra de KLG. Quedó completamente fuera de lugar en la rotación, Kyndler queda muy expuesto y lo termina atrapando KLG, se lleva en el asesinato del tirador y cuidado que creo que esto puede terminar hasta siendo dos torretas a favor de KLG. Sí, puede ser, de todas maneras se está dando la vuelta a Emp, así que puede defender rápido siendo una Cassiopea, por el flanco está Nifu, no tiene su definitiva por ahora, pero aún así sigue siendo un tema a tener en cuenta, no le debe ganar, no debería poder ganarle a Nifu en uno contra uno, pero recuerden, esto no es un partido que se juega solo, cuidado, ahí estaba Kykyumor que explota en un segundo, 1-4 va este chico, las cosas no están siendo gratas para él. 6-5, el marcador al final, KLG nuevamente retoma la diferencia de oro a su favor por prácticamente 2K de ventaja en contra de los jugadores de Isurus Gaming, se lleva una torreta, deja otra torreta crítica en el carril central y cuidado Corsario que ya está la bonificación de Varón. Sí, la bonificación de Varón que está ahí a la vuelta de la esquina puede ser para cualquiera, llega Kykyumor al carril central rápido, aprovecha que KLG había acabado de volver a base y se terminan de llevar por fin la tercera torreta de los jugadores de KLG. Desde ahora, desde ahora ya deben empezar ambos equipos a colocar la visión en la bonificación de Varón, es una tentación bastante grande poder sacarlo cuando por ejemplo Nifu está empujando de más, si es que alguien llega por ejemplo Kykyumor a Puertan para inotar llevarse al asesinato de Nate, pueden ir directamente por la bonificación de Varón los jugadores de KLG y por su parte también lo puede hacer Isurus Gaming, está empujando a Nifu y cuando llegue Kierwolf a socorrer a Nate en el carril inferior puede aparecer el equipo de Isurus Gaming para sacar esta bonificación de Varón. Así que ese es el objetivo, seguramente vamos a ver el baile del Varón por parte de ambos. Mira, ahí está el daño que te decía, muchísimo daño en contra de Tiergulf que termina que utilizar el subyugar al instante se percate que está la planta explosiva, pero mira, lo estaba esperando, listo para ti, una entrega especial, alzas en toda la boca, Tiergulf es completamente condenado, cuidado eso sí, va por más, Tiergulf a ver, cuidado que Nate está bastante armado, tiene su definitiva, la utiliza en el intercambio, termina ganando, a ver, un golpe más, se lanzaba Kikumor, le impide la avanzada, Nate podía haber ganado, pero no solo, lamentablemente llega toda la fuerza de Isurus y lo termina Fernando, muchísimo daño Nate lo que juega con esos toneles que le dificultan el paso a Kikumor, solo contra el mundo casi se lleva dos asesinatos, venía con todos los chicos de Kalejia ahora en contra de M, incluso la onda de choque segunda que falla, aunque en esta ocasión es gracias al destello de M, mira, se repite la historia, se repite la historia, lo termina ganando, al final de cuentas el intercambio, Nifu se toma la cabeza creyendo que podía ganar, pero se ha itemizado demasiado ya, ese Gunplan 3-0 va, se le olvida, eso, algo clave a Nifu de que tiene tres asesinatos a su favor, muchísima probabilidad de crítico y listo, termina ganando. Nifu con las manos directamente en la cabeza sin poder creerlo. Es que lamentablemente el morir ahí le cuesta una torreta así de simple, o sea, su error le cuesta gran parte de la partida a los chicos de Isurus, cuidado, mira, lo que juega Isu M, no te lo puedo creer, Isurus Gaming con todo, ni él se lo cree, M soltaba el teclado y el mouse diciendo, pero mira, ahí está, termina llevándose al tirador y también al soporte de los jugadores de KLG. El problema es que Isurus Gaming responde con asesinatos, pero aún así los objetivos siguen siendo más y más para los jugadores de KLG y sigue aumentando más la diferencia de oro a su favor. Y ahí está lo que te hablaba, esta torreta se pudo haber defendido incluso con asesinatos si no fuera porque Neda entra por el flanco y fuerza caenles a replicarse. Mira, teletransportación, ojo de Nifu. Viene con Nifu a luchar una vez más, a ver si ahora sí le puede ganar al intercambio, encuentra retirada de los jugadores de KLG, empieza a castigarlos fuertes, uy, a ver, ahí podría haberse entrado con todo Kukumor, decide que no, no es la oportunidad, está pegando muy fuerte a Nate y hay que tenerlo en cuenta. Está en la onda de choque de plug, así que no se puede adelantar a buscar esos asesinatos a pesar de que están dentro de su propia jungla. Termina entonces 8-8 el marcador, todavía dos casas de oro de ventaja a favor de KLG. Ojo Kukumor, ¿tiene castigo? Sí. No, no lo tiene. Le falta muy poco. Tiene el mismo nivel. Uy, le tiraba el cohete a raquete mortal, pero no termina funcionando del todo, en un intento de robo no funciona a final de cuentas. Les faltó un poco de tiempo a Kukumor para tener el castigo y poder lanzarse directamente a robar esta bonificación del dragón. Es el tercer dragón de la partida, el tercer dragón de KLG y el segundo de los océanos. Va a sacar la bonificación roja, mientras tanto Slough hace un buen trabajo. Uy, colocando Sentinela hacia la jungla de Isurus. Nuevamente Nifu en aprietos en contra de un Nate que ahora ya le saca ventaja y acompañado. Segundo dado por TNT. Uy, cuidado, esto podría ser otro a muerte más en contra de Nifu. Parece ser que sí, efectivamente. Ya está, se toma la cara. Nifu está siendo completamente sobrepasado por parte de Nate. El Nate que se suponía era el eslabón débil de la cadena. Nifu tenía solo una misión que era ganar esa línea. Nada más. Y listo. No le está resultando en esta, en el anterior ni en la primera partida. Sí, Nate está jugando una serieaza, por decirlo de alguna manera, porque no es un partido, es toda una serie que está jugando increíble. Mira, mira, mira. Uy, se iba a llevar a Kyukumor en a medio segundo más y se lo llevaba. Llegan todas las fuerzas de Isurus para poder frenar de alguna, de una maldita vez a ese Nate que lo está haciendo increíblemente bien. Ojo con esto, ahora en el varón aprovechaba la distracción que creaba ese gunplan para ir directo por esta bonificación que puede ser crucial. Sí, y es justo como te lo mencionaba, cuando cayera más de un jugador a encargarse de Nate en el carril subinferior, iba a aprovechar KLG para intentar llevarse la bonificación de varón. No está Kyukumor. No está Kyukumor, tampoco está el cohete de requete mortal, así que no hay oportunidad para que los chicos de Isurus se puedan llevar dicha bonificación. Cae nomás el varón y ojo que la torreta tier 2 y este varón en parte. No quiero ser cancino ni mala persona, pero la verdad es que al morir Nifu tiene que gastar demasiado Isurus para ir a frenar a Nate. Entonces, el hecho de tener que ir a frenar a Nate le costó en la torreta del carril central la primera ocasión y la segunda, la del carril inferior también y ahora le costó varón. Bonificación de varón entonces para KLG. Si esto se repite como en las partidas anteriores, entonces ahora KLG va a presionar, se va a llevar 2, 3 asesinatos y va a ganar la partida. Vamos a ver si es que sucede así. Los jugadores de KLG ya tienen bastante ventaja, sobre todo en tema de empuje dividido. Como pudimos ver, Nate le está ganando a Lucian de Nifu, así que con el empuje dividido pueden terminar llevándose varios inhibidores y tal vez hasta la partida. Adelantando Sentinelas Slow por toda la jungla de Isurus Gaming. De esa manera saber bien por dónde están llegando y de esa manera también evitar las entradas explosivas de Gigi Humor con esa Camille. Aunque a ratos, bueno, no sé si bastarán. Presión dividida por la parte superior del mapa los jugadores de KLG adelantando la visión primero para luego poder entrar a presionar y llevarse sobre todo la torreta del Jettles. Cuidado, cuidado que Iba por el Sentinela pero cae la trampa, el tema de un Hashtag le empieza a recibir mucho daño pero ojo que ahí está alineando la barrida de cañones, Neitas adelanta con todo lo que tiene, Kain les empieza a pegar fuerte pero no basta, entra por el flanco fix con destello y todo, van por la victoria, se llevan dos asesinatos y cuidado que podrían entrar al corazón de Isurus, se van a llevar a Nifu y pocos segundos más, la torreta no les importa nada, en base a lo posible, falla su definitiva, la lanza hacia atrás, lamentablemente la presión le cuesta mucho y termina cayendo la trampa de los chicos de KLG, cuidado, son no cuatro sino cinco exterminos y cuidado que podría ser incluso también partida para KLG. No sé si es que alcanza a ser partida realmente, quedan 10 segundos para que salga el Jukyumor, 20 para que salga Kain les pero de seguro se van a poder llevar al menos un inhibidor, eso es lo que estábamos hablando por parte de KLG, saca la bonificación de varón y ahora va a tener una ventaja gigantesca, de hecho casi de 10K en contra de los jugadores de Isurus Gaming. Partidaza para KLG en todas ellas, incluso en esta, en donde podría haber tenido oportunidad Isurus en sus primeros pasajes, incluso en su juego de medio donde empezó a recuperar un poco pero no sé, no sé Rafa, luego de haber visto lo que acabó de ver, lo dio, ojo, y se va a lanzar, así nomás en contra de Figgs, cuidado que hay ventaja por parte de Kikiumor, el climato, bueno, no era necesario, tranquilos, no pasa nada, estaba ahí Kain les con su definitiva y lo hizo pedazos. Mira, vemos la repetición de la jugada de un sector muy cerrado, la verdad es que Nate aprovecha mucho el daño que puede hacer, mira, como lo deja bastante crítico, la ralentización de su propia definitiva termina sentenciando a Kikiumor y luego el daño que termina haciendo Figgs que entra bien por el flanco pero entra a la línea trasera de los jugadores Isurus Gaming, no había quien lo pudiera frenar y se termina llevando a Kain les, así que se queda corto de daño el equipo de KLG y queda M técnicamente solo contra el mundo y a pesar de que intenta llevarse el asesinato de Figgs termina sin poder concretar. Sí, me corrijo, en esa jugada M si lanza bien la mirada petrificante que en la primera visión del modo espectador cuando estábamos espectando justo se coloca atrás de la torreta y yo no vi a Figgs así que pensaba que quería lanzar la definitiva hacia adelante y la terminaba lanzando hacia atrás. Lo hace bien pero eran 4 contra 1 así que de todas maneras termina muriendo en el intercambio. Vuelve la presión por parte de los jugadores de KLG, ya no hay inhibidor en el carril central así que ahora toca empujar los lados. Se le va la bonificación de varón también si no me equivoco a los jugadores de KLG así que no van a poder presionar tal vez con tanta fuerza como lo estaban haciendo hasta el momento pero aún así la diferencia de oro ya es bastante. Ahí está 28 minutos de partida 29 ya y KLG se pone de a poco de a poco si antes tenía un paso en la final ahora yo creo que le falta solo el talón del siguiente pie porque está ahí a media vuelta aunque ojo ojo el detalle porque Kainless está con Jinx ha hecho pentas con esta campeona bueno un pentas y con eso bueno cualquier cosa puede pasar nuevamente encuentran ahí a Tiergur solo a ver si ahora sí se lo pueden llevar está complicado esas barridas de cañones están haciendo un dolor de cabeza brutal pega muchísimo a Nate y no lo dejan avanzar simplemente a los jugadores de Izuros así que caen en la trampa atento que van en contra de Nifu ahora van con todo cuidado lo que está pegando igual Nifu dejó muy complicado a Tiergur pero estaba al lado Nate así que lo fuerza a replegarse la torreta del carril inferior va a caer mientras que por el otro extremo vemos a los jugadores de KLG intentando asegurar también la torreta del carril superior la del carril central ya cayó Kiki Moore se lanzaba en contra de Tiergur pero tenía su lugar cae en la trampa Kiki Moore una vez más ahí está el padre enseñando al hijo cómo se debe jugar en la jungla y también cómo baitearlo si es necesario se llevan a Kiki Moore Nate eso sí cae en el último intercambio pero a costa de la torreta del carril superior y también inferior termina llevándose la torreta a KLG como tú lo mencionabas pero al menos no se lleva el inhibidor queda el inhibidor del carril central destruido y los dos de los lados completamente expuestos para la siguiente presión de los jugadores de KLG Izuros Gaming tiene que responder ahora o nunca sí es el momento o sea no le queda otra opción no hay nada más que se pueda hacer por parte de los chicos de Izuros es decir o luchan ahora o mueren porque mientras más tiempo pasa incluso hasta KLG se podría permitir no pelear más esperar el minuto 30 que falta que salga el varón sacarlo y ahí ganar sí o sí así que o sacan este varón Izuros o pelean antes que saquen el varón no lo sé está complicado yo creo que van a tienen que aprovechar ahora que solo tienen un inhibidor destruido de hecho por parte de KLG creo que sería hasta un error ir por la bonificación de varón apenas salga primero deberían destruir un par de inhibidores más o por lo menos el del carril inferior como para tener más presión en la base de Izuros e intentar sacar una bonificación de varón un poco más segura porque en estos momentos si es que KLG va por la bonificación de varón le está dando el pie para que Izuros se juegue el todo o nada que obviamente le puede funcionar muy bien a KLG porque obviamente tiene la ventaja tiene el daño tiene la batalla en equipo para poder ganar pero aún así es un riesgo que es innecesario para los jugadores de KLG y justamente lo que están haciendo van por el carril inferior quieren destruir ese inhibidor antes de ir por la bonificación de varón ojo con esto que ahí está la barrida de cañones que una vez más le corta el paso a algún jugador de Izuros en este caso Nifu que cae rápidamente ante los 5 jugadores de KLG que ahora van por el inhibidor del carril inferior se adelanta un poco Kyujimor molestando pero no estigando a Slow pero nada grave atento con Fix que recibió bastante daño tiene Ángel Guardián de todas maneras pero está en la línea total uy cuidado se adelanta Diergulf de inmediato coloca el pilar para desposicionar a Kindles y se adelanta con todo Fix sin ningún respeto tiene el Ángel Guardián así que se lo puede permitir una masacre nada que hacer por parte de los chicos de Izuros KLG que avanza ahora sí conecta la onda de choque esto es un paseo Rafa así de simple un mero trámite por parte de KLG dominando de principio a fin las tres partidas metiendo toda la presión devolviéndolos a su base en su totalidad en contra de Izuros Gaming llevándose ya la primera torreta dominando la jungla en juego temprano Nate destacando en el carril superior de eslabón débil de la cadena nada por supuesto que no con el primer finalista de la copa y de una manera ejemplar cuéntame Rafa ¿qué tenemos? tenemos el Cheche para Chaos Latin Gamer se llevará victoria finalista de la copa de apertura 2018 ganándole 3 a 0 en una serie en contra de Izuros Gaming clasificando de una manera legendaria sin lugar a réplicas y ahí tomándose la cara al rostro no lo puede creer efectivamente nadie puede creer que KLG haya ganado al menos 3 a 0 o sea que ganara era muy posible por supuesto tenía un muy buen desempeño en la copa pero un 3 a 0 y de qué manera las primeras dos partidas en 20 y cuánto 25 minutos aproximadamente en promedio y esta tercera también una verdadera masacre a favor de KLG dominando completamente la partida las partidas un KLG entonces que ya tiene los pasajes listos para este 14 de abril vérselas en Lima Perú donde se va a estar enfrentando en contra del ganador de la serie del día de mañana entre Furious Gaming y los jugadores de Revir Isco sí así que vamos a ver qué tal va el día de mañana también muy importante saber quién se va a enfrentar a KLG un KLG que bueno viene con todo viene ahí lanzándose pisando fuerte una arremetida a la avalancha en contra de cualquiera que se le pase por el medio y parece ser que Tiergus entonces tenía razón que el desempeño general por parte de su equipo en la fase regular era un detalle un desliz estaban probando cosas estaban testeando sincronizándose nada más aceitando ahí las mecánicas porque aquí cuando importa donde hay que ganar sí o sí lo acaban de demostrar y hablando de demostrar ¿qué tanto mostraron? nada o sea la misma selección en los tres partidos sí y de hecho en la última solo cambiaron el carril central por una Oriana o sea realmente espectacular lo que ha jugado y mostrado KLG hasta el momento pero bueno chicos eso ha sido todo tristemente por hoy la verdad yo esperaba ahí por lo menos cinco partidas estaba muy buena la prometía mucho de todas maneras estuvieron excelentes estas partidas chicos espero la hayan pasado también como nosotros y nos vemos en una próxima me despido soy Corsario nos vemos chicos adiós estamos ya de vuelta termina la serie es KLG el primer finalista al que va a ir con los pasajes ya a Lima Perú para lo que va a ser nuestra gran final el 14 de abril chicos Isuru Gaming lamentablemente termina perdiendo esta serie 3 a 0 un golpe bastante fuerte para ellos me imagino de hecho veíamos ahí en pantalla como los jugadores estaban ahí cabizbajos los chicos de Isuru Gaming uno Isuru Gaming que lamentablemente no va a poder ir a Perú pero sí KLG ahora hablando y resolviéndolo un poco en este enfrentamiento aparece nuevamente GP aparece nuevamente también en el carril inferior perdón en la jungla este es Thrandall ¿qué opinas tú al respecto Julio de esto? o sea ¿por qué no banearon Gangplank? si es el campeón con el que más cómodo se siente un jugador tú lo que o sea cuando tú eres un jugador completo eres capaz de jugar bastantes campeones de la mejor manera posible cuando hay tanta diferencia entre el mejor que juegas y el que viene después baneas el primero y eso es algo que claramente no hicieron bueno de todas formas antes de entrar en detalles Julio entonces pasemos ya a ver al MVP de esta serie que se encuentra con Suki a ver con quién está muchas gracias Elmo esta serie estuvo tan buena que tenemos dos MVP no nos pudimos decidir por uno jugaron tan bien así que tenemos bueno en primer lugar tenemos a Nate acá conmigo y ahora después va a venir Tierbus también a comentarnos un poco sobre el partido pero Nate felicidades por esta victoria que se llevaron el día de hoy jugaste muy bien destacaste mucho en estas partidas quiero saber tú siendo un rookie si te veías en esta situación llegando ya a la final en tu primer split la verdad que cuando sube y entré acá a LG sabía que iba a ganar porque teniendo el equipo que tengo es muy bueno el staff que tengo es demasiado bueno me dieron la confianza necesaria para poder sacar GP y destruir lo que tenía que hacer muy bien sin duda bueno destacaste un montón ¿te quedaste satisfecho con tu desempeño en esta serie particularmente? sí estoy bastante satisfecho lo único que me quedé es con ganas de jugar Chogat pero bueno con ganas de jugar Chogat sí me imagino ya que en el split no lo jugaste ni una vez nunca lo vimos está bien había que aprovechar ahora bueno ¿preparado para Perú ya armando las valijas? sí bastante fácil va a ser igual bastante fácil va a ser igual bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa por ahí entonces ojalá sea una final muy peleada también bueno Nate muchas gracias felicidades nuevamente volvemos contigo muchas gracias también a ti y felicitaciones a Nate por ese MVP un Nate que estuvo todas las tres partidas absolutamente controlando el carril superior con ese gun plan un gun plan que tenía que haber baneado mencionaba Julio ¿qué opinas tú al respecto? creo que el draft de Isuro fue muy pero muy malo Mania Arzaya no lo entiendo dejar abierto Katelyn no lo entiendo el de Trundle me parece que es más error de QQ Moore que del draft porque piquear Trundle Blind contra selecciones que debería ganar la verdad que me parece error por parte de él y luego dejar abierto Gunplank de nuevo como que tiene que ir adaptándose si ya ha perdido las primeras dos partidas ¿por qué no cambiar? terminó pasando esto tres partidas en 25 minutos bueno vamos a ver qué opina al respecto Tierwolf porque también en esta ocasión especial tenemos a dos MVPs y ya está con Suki a ver qué tiene que opinar este jugador Suki gracias Elmo así es acá tenemos al segundo MVP a Tierwolf felicidades bueno jugaste muy bien también esta serie como le decía Nate los dos bueno quiero saber cómo la sentiste tú yo sentí que podía jugar lo que sea y iba a ganar igual sinceramente sé que soy el mejor y estoy muy alegre por Nate porque durante toda la fase de grupo tuvo que demostrar que era débil y ahora podemos demostrar lo que queríamos mostrar que no importa por dónde juguemos somos el mejor equipo muy bien ¿era parte de la estrategia de mostrar un Nate quizás más débil más dudoso para hoy sacarlo y mostrarlo con todo? es que la fase de grupo es bastante larga y creo que para nosotros fue una fase de experimentación desde la fase de jungla con todos los picks a top el estilo juego y todo siempre tuvimos el plan B que era cómo entrenábamos y sabíamos que abriendo por mid por bot o por top íbamos a ganar igual muy bien ahora los pasajes para toda la familia para Perú salir para allá ¿con quién te gustaría jugar esta final? no me interesa vamos a ganar igual da igual van a ganar igual muy bien me parece muy bien ¿y crees que si van al MSI lo harán mejor que la vez pasada? sí yo creo que nos dimos cuenta de muchas de nuestras fallas implementamos un nuevo staff técnico definitivamente es súper difícil ir a jugar al stage internacional con los recursos que tiene el otro equipo nos dimos cuenta cuando una vez pensamos que el equipo Japón estaba saliendo del equipo y que ya habían perdido y era el coaching staff eran como 20 monos entonces de a poco a poco yo creo que vamos a ir alcanzando las metas que tenemos internacionalmente creo que los cambios jugadores lo hacen un poco difícil porque la experiencia que adquirimos la perdemos pero sí tengo toda la confianza en Nate que va a ser el mejor jugador de la OTAN wow muy interesante también y mucha confianza en Nate también me gusta me gusta me parece muy bien bueno Tiarub muchas gracias muchas felicidades por el día de hoy dime Elmo por favor podemos hacerle pregunta a Tiarub si estás por ahí pueden con tu y Julio tienen preguntas yo quiero una pregunta en primer lugar del pick de Trandl encuentro que sea bueno contra algunas elecciones pero expliquearlo blind la verdad que me llama un poco la atención quiero que me expliques tal vez un poco de tu parte por qué la selección sé que la pool de Kikimoy es bastante limitada sabía lo que podía sacar y Trandl es bastante bueno contra todo es un skill matchup si ponte la Camille te entra y le cancelas la E con Pilar y gana contra Sejuani es lo mismo y contra Zack y Skarner y todos los picks se meta es lo mismo entonces me sentí súper confiable en sacar Trandl no mostrar más picks y blindearlos si fuera necesario yo quiero saber una pregunta más también de que claramente sos el mejor jungla que hay y por mucho se nota que sabes cuando invadir como moverte ayudándote en la presión de tus líneas pero quiero que tal vez me expliques desde tu punto de vista qué te hace diferente al resto y por qué te es tan fácil como invadir y ganarle a todos los junglas personalmente yo el tip que le doy a todos los junglas generalmente cuando hablo con ellos es que yo juego el LoL tres minutos antes no solamente individualmente mi toma de decisión desde el pathing sino la coordinación con el equipo creo que la mentalidad y el estilo de juego de la AS es bastante malo para los junglas y creo que ahí se han perjudicado los jugadores pero siento que un jungla con voz de mando que pueda planificar la jugada con tiempo siempre va a estar adelante de cualquier otro jungla sin importar las mecánicas o hasta importante estoy de acuerdo Julio yo sé que tienes preguntas si yo tengo una pregunta en cuanto al tema de las competencias internacionales quiero andar un poquito más en eso lo que te mencionó Suki probablemente ustedes se consideren como el equipo que mejor nos puede representar a nivel internacional pero la debilidad que demostraron el año pasado es que solamente manejaban un estilo de juego esta serie en particular se notó que le diste un poquito más de prioridad a Nate pero creo me da la sensación de que solamente porque él estaba con un campeón cómodo como es el caso de GP cuando por ejemplo estaba con Chogat o con algún otro tanque por lo general lo dejaban solo y eso en el fondo lo dejaba como el único estilo de juego el seguir jugando para bot y para fix y para slow que de hecho se recalca con las estadísticas que tenemos ahora jugar para mí es algo que tampoco lo vimos tanto solamente plus te acompaña y en realidad es fix y slow a los que más les das prioridad ¿crees que Nate tenga más campeones a los que puedas apoyar para tener un estilo de juego diferente o que van a seguir jugando para alrededor de bot? Primero en la fase de grupo partimos con un experimento que era dejar a Nati en una isla siempre blanquillando el top así él podría aprender a jugar solo siendo que los tops de last son bastante pendientes de recursos y es un mérito que lo haya a fix que lo encuentro bastante bueno entonces ese fue el primer paso el segundo paso después fue poner la prioridad en él de que él tenga la batuta para hacer las calls y hacer la jugada y creo que toda esta fase de grupo y hasta ahora ha sido una fase de experimentación para prepararnos para lo que es internacional nuestra mentalidad llegando acá contra el seguro y contra el revirt es blanquillar todo lo posible y ver qué es lo que pueden sacar ellos y si es que pueden ganar siento que si nos enfocamos mucho en una composición o un estilo de juego vamos a llegar internacionalmente nos van a estudiar van a venir tres ADC y nos vamos a ver qué hacer qué fue lo que nos pasó digamos en Wuhan en China muy bien yo tengo una última duda que no me quedó claro me quedó claro que sos el mejor junglero que tenemos acá pero mejor junglero que Julio Stite que Gondo también ¿verdad? mira yo creo que son diferentes épocas en ese tiempo yo era bastante malo me cambiaba mucho roles pero creo que hoy en día como el juego ha evolucionado siento que si soy mejor que en su momento es Pix pero es como comparar Mike Tyson con no sé con Manny Pacquiao ahora no existe nada tierno si juegas igual de bien lo vas a ganar en tiempos antiguos y en tiempos nuevos igual a este así que no se preocupe sí ya estoy seguro porque el día de hoy la rompió con graga imposible con graga imposible yo en el stand internacional una vez salí como 17 no como 13-0 así que no sé no sé bueno está bien bueno de todas formas sí o sí felicitarte Tierbull felicitaciones por a todo Caos Latin Gamer de verdad las cosas por esta final pase a lo que va a ser Lima Perú así que nos estamos viendo por allá el 14 de abril también agradecer a ti también Suki por esa entrevista un Caos Latin Gamer